Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este momento donde tenemos y tenemos previsto un anuncio histórico, un hito para nuestra querida colonia, donde contamos con el acompañamiento también porque fueron parte, porque es un proyecto donde todos fueron parte, incluida la 600 firmas de la población, el director de la escuela, Mario Dudut, todos los compañeros y el excelente grupo político que me acompaña, la secretaria de la comuna, los integrantes, los restantes integrantes de la comisión comunal el tesorero Fabricio Delfino como el vicepresidente, el señor José Salvajió, con quien tengo el placer de trabajar desde hace ya 10 meses en una construcción permanente y la verdad que en un trabajo muy constructivo. Y bueno, a todos los presentes que ustedes después seguramente se irán a nombrar uno por uno, pero bueno, un poco emocionado por esto, pero lisa y llanamente es para anunciar que el gobernador de la provincia de Santa Fe ha decretado, ha firmado, por decirlo de alguna manera, la creación de la escuela secundaria para Colonia Teresa. Realmente, si a mí me preguntan qué es lo que más valoro, yo siempre lo dije y lo he dicho mucho por bajo cuerda, como se dice en el buen sentido, que para mí lo más importante era la escuela, se han hecho muchas y se seguirán haciendo muchas cosas, pero no hay para mí nada más importante y hito que marque y defina los destinos de una comunidad, el progresismo, el buen vivir, la calidad de vida y la posibilidad de que los ciudadanos sean ciudadanos de primera, teniendo las oportunidades de acceder a la educación en su propia localidad. Esto es un proyecto, primero una inquietud que ya tenemos desde hace un año y medio o tal vez más, que hemos recibido siempre, hemos sentido, hemos sido oídos de las inquietudes de los vecinos y también estaba dentro del plan estratégico, es decir, si vos considerás a una localidad digna y progresista y con posibilidad de desarrollo, vení, Benina, también, vení que fuiste parte de esto, si vos considerás a eso como parte a la educación, o al menos disculpen que me traigo un poco, pero bueno, es la emoción, es considerar a la educación como parte esencial del desarrollo de un pueblo, de una localidad, de lo que vos quieras, hasta de un barrio, de una ciudad también que le puede faltar una escuela secundaria. En este caso hemos tenido el total apoyo esencialmente del gobernador de la provincia que lo prometió y cumplió, de la ministra de Educación de Claudia Balaguer, que lo prometió y cumplió y haciendo en tiempo récord el expediente. Y quiero destacar también como funcionario provincial a un amigo y a un tipo que tiene una mirada espectacular para el interior, que es Luciano Catturelli. Bueno, ¿cómo va a ser el funcionamiento de la escuela? ¿A partir de cuándo? La escuela arrancaría a funcionar a partir del año que viene, o sea, sería el ciclo lectivo normal que es de todas las escuelas. Seguramente ahora el ministerio tiene que designar un director organizador, tiene que poner todo un esquema de trabajo, de organización administrativa que se hace con una cabeza que es el director organizador, de la mano con la directora provincial de escuelas secundarias. Y bueno, es toda una puesta a punto de acá hasta el año que viene, ¿no? Por suerte estamos recién empezando octubre, o sea que quedan 3 meses más enero y algunos días de febrero, no sé bien cuándo comienza el ciclo lectivo, pero hay un tiempo y una premeditación temporal como para que alcance para llegar a empezar el año que viene. ¿Dónde va a funcionar? ¿Qué numeración va a tener el nombre? La escuela en principio, si no leí mal, va a tener el número 617. El nombre lo va a elegir la comunidad. La comunidad de Colonia Tereza va a elegir en base a su identidad, que están haciendo con las calles, que es un trabajo que está direccionando a Mario a través de su escuela, en la misma localidad la que va a elegir el nombre de la escuela, y así que la misma gente se identifique con ese nombre y no sea un nombre impuesto a veces por desconocimiento de la historia, otras veces por ser, digamos, gente no muy conocida de la historia, pero lo importante es que la misma localidad pueda designar el nombre. Así que eso también es un trabajo que vamos a empezar, que empezaremos conjuntamente con las labores administrativas, y bueno, va a funcionar en la misma escuela primaria, en horario vespertino, 5 y... Las 17 horas hasta las 22, 15 horas, porque son 5 horas 15 en el cual se produce el dictado de clase. Así que bueno, el turno tarde de la primaria termina 16 y 40, así que quedan 20 minutos para la limpieza completa, cosa que el turno del secundario comience a funcionar a partir de las 17. Mario, ¿qué cantidad de ingresados va a haber este año, por ejemplo, del séptimo grado para, por ahí, proyectar cuánto va a haber para... Este año en la escuela va a haber 15 alumnos que terminan séptimo grado, y tenemos con una matrícula total de 100 alumnos en la escuela, con una proyección muy buena a futuro, porque tenemos en nivel inicial 23 alumnos, o sea que es algo que viene en aumento, digamos. Y eso es bueno. ¿En materia de infraestructuras, espacios? En materia de infraestructuras contamos con 3 salones grandes, en este momento, disponibles, y una sala más pequeña, que por ahí podría ser usada para administración, o reunión de profesores o de docentes. Aparte de la de nivel inicial, que eso no se toca, pues estaría dispuesta con todo lo que sea mesitas, y al menos que se necesite algo extra para reunirse, ¿no? Estaba pensando que, además de eso, por ejemplo, la gente que va a la escuela de colonia Yataí, de la primaria, le quedaría mucho más cerca y a la colonia Teresa que venirse aquí a San Javier, pero la cual podría apuntarse como una población, digamos, posible, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es el análisis que hace, conociendo la noticia, de la creación de una escuela secundaria en esta colonia? Pero me parece algo muy positivo, y es algo que es hacia el porvenir de una localidad, que es la base, la educación es la base del progreso, así que yo pienso que es algo logrado entre todos, y me parece bárbaro. La verdad que felicitaciones. Si ustedes me permiten, yo que soy un poco más añeja, puedo hacer un poquito de historia, y para, bueno, Fabricio y para mí, que fuimos egresados, bueno, yo soy egresada de la Escuela 106 de Colonia Teresa, Fabricio es de San Antonio, pero nosotros tuvimos que viajar durante la secundaria, bueno, primer año yo lo realicé en Santa Fe, pero después tuvimos que viajar a Alejandra, y con lo que ello implica tener que viajar. Entonces, poner la mirada en la gente, que sus hijos puedan formarse en el nivel medio, que hoy están requeridos, ya sea para trabajar atendiendo un comercio, y tener la posibilidad de hacerlo en la misma Colonia Teresa, para mí personalmente, como habitante de Colonia Teresa Nativa, es un logro magnífico, desde ya lo felicito al compañero Santiago y a toda la comisión comunal, estamos todos muy emocionados, porque es un logro que va más allá, y que va a trascender en el tiempo, y que sobre todo va a posibilitar a la gente más humilde poder llegar a tener un título de nivel medio, que es algo tan difícil de obtener, porque aquí Lautaro también tuvo que viajar, pero él ya estaba viajando a los Jacintos, y vos también tuviste que viajar a Alejandra. O sea que acá tenemos gente que hizo ese sacrificio de tener que viajar con el costo que implica. O sea que ahora esa gente va a poder quedarse en la Colonia y poder apostar al arraigo, que es otra de las bases de nuestro gobierno progresista. ¿Fabricio? Sin ninguna duda, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Sin ninguna duda que el gran logro es mérito de la gestión del doctor Santiago Vigil, en conjunto con el gran equipo que estamos comandando. Sin ninguna duda es un hecho histórico, muy significante para la Colonia y la gente, la zona de Aledañas. Sin ninguna duda nos sentimos más que orgullosos, Santiago y Mario, de comandar este equipo y a disposición siempre de la comunidad de Colonia Teresa y la zona. Santiago, ahora se abre otra etapa, ¿no? Por un lado se va a dar la posibilidad de un director organizador, pero a su vez también se abre la posibilidad para los asistentes escolares, profesores también que van a poder hablar en este cátedra. Sí, se arma todo un esquema o se genera toda una posibilidad de fuente de trabajo. Desde un director, un vicedirector, un secretario, probablemente o no, al principio un prosecretario, todas las obras cátedra, portero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no conozco bien los pormenores que se generan dentro de un marco de una escuela, punto por punto, no es mi especialidad, pero sí digo que esto genera para la Colonia un antes y un después. Es un antes y un después. Incluso es tan importante como la creación misma de la comuna, porque estos son eslabones de una cadena que tienen que sí o sí estar en una comunidad. No hay forma de concebir las comunidades sin este tipo de necesidades satisfechas. Y la educación, como decía Mario, es la base del progreso, no solo tiene que ver el costo, tiene que ver con la posibilidad de la calidad de vida, de que un chico no esté tres horas esperando un colectivo, viajando con frío o con lluvia, generándose un trastorno y alejado de su familia durante un montón de horas. Destaco de nuevo el trabajo de Romina, que ha hecho un muy buen trabajo, junto con la gente exponiendo los fundamentos, de Vanina con su relevamiento, de mi hermana, la doctora Vigil, que también trabajó muy bien. Y bueno, muy contento. José, ¿se va a lo que tenés de decir algo? Sí, bueno, buenos días a todos. Muy contento con el tema este de ingresar a la escuela, que ha conseguido Santiago, que ha bajado a Colonia Teresa. Es lo que dicen los chicos, el costo de los pasajes, todo de los chicos, lluvia, no lluvia. Ellos tienen que esperar igual un remío, un colectivo, y que quedan tres horas tiradas allá. Así que bueno, de parte de la oposición, jamás este, como se puso, palma en la rueda, y está todo bien, y vamos a seguir por más. Totalmente agradecerle a José, parte de la vida es ser caballero, un equipo que se ha portado bien, que ha construido, que ha estado a la altura de las circunstancias, y que realmente más allá de ser adversario político, supo ocupar dignamente el cargo que lleva. Así que eso es parte también de una comunidad que crece y que tiene madurez, y esperemos que esa madurez política y esa maduración social, esa buena cultura a la que se apunta, y a la que yo siempre digo, nivelemos para arriba, no sea empañada por nada ni por nadie. Así que agradecerles a todos, y desde ya, bueno, también a ustedes los medios, por permitir replicar esta hermosa historia que estamos construyendo entre todos en Colonia Teresa. Fue una producción de Gigacom.